Este lunes, en el Señor de los Cielos octava temporada, veremos que Ángel va al hospital en busca de Corina, pues Tracy le ha ordenado matarla. Él se acerca a Corina y le inyecta un veneno, logrando que ella entre en shock. Guillermo llega muy tarde y empieza a buscar al responsable, pero ve que ya no hay nadie. El doctor llega rápidamente tocando a Corina para ver si ella sigue viva. Por otro lado, Aurelio está muy molesto con el Super Javi porque no quiere regresar con él a México, así que le reclama, pues hizo demasiado para que él sobreviviera. Pero el Super Javi le explica sus razones y el Señor de los Cielos está dispuesto a ayudarlo. Y tú dinos, ¿crees que Corina muera con el veneno? ¿Tracy se saldrá con la suya? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.